Hola, hola, my friends. ¿Qué tal estáis? Espero que os encontréis muy, muy bien, porque nosotros estamos fenomenal. Nos vamos de vacaciones a vivir una nueva aventura y estamos muy, muy, muy emocionados porque nos vamos a encontrar con unas personas muy especiales para nosotros. Y que nos vemos hace aproximadamente dos años. Esas personas son Mar del canal, Mar y su mundo de colores. Y vamos a estar también con su familia, que son personas maravillosas. Así que acompañarnos en este reencuentro. Y por fin llegamos, my friends. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué guapa? Y aquí está la preciosa. Vamos a cuarto, que nos sorpresita. Vamos, vamos. ¿Trabajando o qué? Sí. No lo puedo creer. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! Mirar qué sorpresa nos tenían, my friends. ¡Qué bonito! De verdad que fue un detalle que nos encantó. ¿Esa carta te la he hecho mal? Te la he hecho mal. Te vino a corte y te la quemé a ella. Lo que ella quiso por él. Ella todavía está aprendiendo, entonces, alguna carta de autografía, pero... Os cuento un secreto, my friends. La carta decía que Nicole era la mejor amiga de YouTube de Mar. Y por aquí hay unos regalitos que le compró Mar a Nicole, súper bonitos. Así que Nicole, encantada. Y aquí está Stitch, que es una mochila que Nicole le regaló a Mar hace dos años, cuando se vieron por primera vez. ¿Estáis contentas, chicas? Sí. Tienen las mismas gafas y están comiendo lo mismo. Aquí vamos de camino a otro lugar a pasar el día. Y bueno, mirar qué paisaje tan, tan bonito. O sea, me encanta. Se ve súper, súper chulo. El cielo, o sea, el color del agua. Este puente me encanta también. Y bueno, la familia de Mar va en otro coche más adelante. Y como ya os enseñé, Mar viene con nosotros, porque no se quería separar de Nicole. Y vamos, que Nicole de ella tampoco. Así que, nada, vamos a ir a este sitio. Y es... Portugal. Concretamente, a... El Algarve de Portugal. El Algarve es la zona sur de Portugal. Y tiene unas playas maravillosas. Además, unos pueblos pesqueros muy pintorescos. Su clima suele ser muy, muy bueno. Y además, creo que todas estas combinaciones hacen que sea un sitio para ir de vacaciones perfecto. Algarve de Portugal. ¿Dónde nos quedamos? ¿No? 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 No, no, ahora hacelo, ahora hacelo, venga. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira la patata. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Nicole? ¿Nicole? ¿Mar? Saluda Bueno my friends Ya hemos acabado el día de hoy Le hemos pasado súper súper bien Y vamos para casa ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Habéis pasado súper bien? ¿Estáis contentas? ¿Y están jugando con sus casimeritos? Yo tengo más que mi cachito A ver, ¿qué habéis comprado? ¿Esto? Este huevito Y para cada uno de huevos gigantes ¡Hala! ¿Y esto? ¡Ah! Un conejo bueno Claro, de pascua todo Había un montón de cosas de pascua, ¿no? Pero hemos escogido lo más chulo ¿A que sí? ¿Y eso qué tiene? ¿Sorpresa? Sí No, el huevo sí Ah, qué guay Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Dejar un like Si eres nuevo o nueva No olvides suscribirte Y recordar que podéis seguir a Nicole En Instagram como Nicole y su mundo mágico Ella por allí está muy activa Subiendo fotos y muchos reels Así que os esperamos Y no puedo terminar el vídeo Sin dar las gracias a Mar y a su familia Por ser tan especiales con nosotros ¡Os queremos!